Glattinburg, Tennessee A lo largo de la ruta 441 se encuentra esta hermosa ciudad que sin duda es un destino popular para pasar la luna de miel El parque nacional Grand Smoky Mountain es el más visitado en toda la zona y es perfecto por sus románticas cabañas, bellas montañas antiguas, flora y fauna Todo esto crea un lugar acogedor para la pareja Recuerda que este es un recorte de vídeo Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo